Aunque yo también tengo ocho minutos, me di diez, un poquito más, pero bueno, hay que ajustarse, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, lanzar todos los agradecimientos. Este evento se realiza dentro de lo que es la Open Education Week. A lo largo de todas las semanas se están organizando distintos eventos por distintas unidades de la UGR. A lo largo de esta sesión también, tanto la oficina de software libre con JJ, que ya está aquí, nos contará todos los resultados del editatón sobre mujeres granadinas que se está realizando a lo largo de todas las semanas. Por otra parte, también el CEBUD con la iniciativa UGR Enadei, pues también a través de dicho Cordero nos contará qué es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de esta semana y cómo mañana podrán concluir ese vídeo, ¿no? Resumen de cómo hay un día en la UGR. En ese sentido, pues bueno, agradecer toda esta colaboración de la Comunidad de Ciencias de la Educación, de la OSL, del CEBUD y de todos vosotros que os habéis implicado en este proyecto que creo que es muy interesante para darnos las caras y ver distintos proyectos, ¿no? A lo largo de la mañana vamos a tener cerca de, bueno, 20 presentaciones en total, 20 visiones, 20 proyectos. Al margen de eso, vamos a tener contenidos tanto de dentro como de fuera de la UGR, ¿no? Lo que enriquece mucho esta visión de universidad abierta que queremos, ¿no? Presencial y online. Como todos podéis observar, bueno, con medios artesanos un poco activistas, estamos emitiendo a través de Periscope. Saludamos a la gente que nos puede estar viendo desde casa, por eso también os invito a los que vayáis a presentar proyectos, que, bueno, que sepáis que están ahí y que si podéis hablar lo más fuerte posible, pues mejor para ellos y a todos los que vais a estar aquí a lo largo de la sesión. Y, por último, deciros que, bueno, os invitamos a tuitear. Para los que venís de fuera, quizá no dispongáis ahora mismo de una conexión abierta para poder acceder a Wi-Fi, ¿no? Es una de las cosas que se nos ha pasado, pero bueno, voy a tirar la pantalla porque así veo mejor lo que voy pasando. Bien, continuamos, ¿no? Tanto si citáis esta etiqueta como la cuenta de Medialab, vamos a estar atentos para ir retuiteando y, bueno, pues un poquito generar conversación, sobre todo que surjan conexiones. ¿Qué es la educación abierta? Voy a hacer esta introducción muy breve, sobre todo refiriéndonos al concepto, sin entrar en dos temas más concretos, como educación abierta en tanto filosofía, ¿no?, para la producción, generación, uso, reutilización de contenidos y recursos que tienen finalidades educativas. Bueno, la idea sobre todo, yo creo que en todo lo que hablamos de lo abierto en distintos ámbitos de la sociedad proviene del mundo del software, al final lo que hay es una llamada al acceso, ¿no?, a un acceso más libre a esos contenidos de manera que eliminamos barreras pues de esa índole económica, barreras que impiden la colaboración o de otro tipo. Dicho esto, ¿qué significa abierto? Bueno, hablamos de las 5R. Las 5R son qué 5 cosas podemos hacer con los contenidos, con los recursos que consideramos que son abiertos. Esta información viene de opencontent.org y esas 5 libertades son la posibilidad de retener ese contenido, de guardarlo, de hacerlo tuyo, la posibilidad de reutilizarlo, de darle otras funciones, otro uso, la posibilidad de revisarlo, adaptarlo para tus necesidades, remezclarlo con otros contenidos que tengan las licencias que te lo permitan y por último la libertad también de poder redistribuirlo. Por supuesto, esto en ocasiones puede llegar a ser muy exigente y, bueno, pues la filosofía que hemos tenido en la jornada y, bueno, la aproximación que al menos desde Medialas tenemos es la de intentar aproximarnos a estos ideales, pero no siempre todas estas libertades están presentes. Luego hablaremos de las licencias Creative Commons brevemente. Nos daremos cuenta que el autor puede elegir entre una, digamos, entre permitir a algunos de estos usos. Lo open, lo abierto, nos parece que es una de las palabras signos de nuestro tiempo. Para esto me sigue el juego de Free. Yo sé que desde el punto de vista de la licencia de software hablar de libre y hablar de abierto no es lo mismo. Esto es una pregunta que luego podéis formular si queréis a los participantes de la OSL. Pero me interesa mucho la palabra porque en inglés cuando hablamos de Free yo imagino que la mayoría de vosotros estará pensando en lo gratis. Lo interesante de lo Free no es lo gratis. Perdón, me ha faltado aquí una. No es lo gratis, aquí me falta un signo de desigual, libre y gratis no es lo mismo. Lo importante del Free es la libertad. La libertad de hacer cosas. Si con el software lo vemos claramente, ¿para qué reinventar la rueda si tienes un código que puedes modificar y construir sobre ello? Sobre los contenidos yo creo que es aún más claro porque de hecho la ciencia siempre se ha construido como un repositorio o como un recurso abierto. Nadie vuelve a desarrollar un teorema o a hacer un descubrimiento y ya está hecho. Se construye sobre lo que hay, sobre esos hombros de gigantes en los que nos levantamos. Entonces esa libertad por ejemplo se ve muy claramente explicitada en el caso de lo que es por ejemplo Wikipedia. En Wikipedia todos construimos sobre artículos que han hecho otros antes. No porque no, y no existe una autoría explícita, no por el hecho de que sea imposible saberlo. Se puede saber perfectamente, hay una trazabilidad desde el primer día que se creó el artículo. Sin embargo, no es lo relevante en la epistemología de ese recurso educativo. Dejar a los derechos de autor, al final estas cuestiones legales son la sangre de lo que permite que el movimiento abierto funcione. Se trata de desafiar el copyright no diciendo que todo tenga que ser abierto, sino que existen otras formas atenuadas de copyright que permiten otorgar libertades al creador y a los usuarios. En el campo de la educación, donde la mayoría de las veces estamos hablando de espacios o de proyectos financiados con dinero público, entendemos que la licencia Creative Commons, el tener algunos derechos reservados, pero que al menos se garantice la atribución a quien ha llevado a cabo el proyecto y la posibilidad de copiar y de distribuirlo es algo que debería estar garantizado. De eso estamos hablando aquí. Estas son las seis licencias Creative Commons con las que actualmente se cuenta. Las libertades que otorgan son muy diversas. Por ejemplo, la posibilidad de generar o no generar contenido derivado o la posibilidad de arruzo comercial o no darse. Bueno, todo esto, como veis, frente al copyright, que únicamente nos impone un molde, que nos queda igualer a todos. Aquí tenemos muy diversos moldes y luego el margen de historia de otra forma. Tenemos también los recursos que acaban utilizando el dominio público, etc. El mundo de la licencia es todo un universo. ¿De qué hablamos? Centrándonos ya en casos concretos. Tenemos los Open Educational Resources, recursos educativos abiertos, dentro de los cuales vamos a encontrar artefactos de muy diverso tipo. Por ejemplo, libros de texto abiertos. Encontramos materiales de cursos completos que se ponen abiertos. O encontramos los MOOCs que son cursos online masivos abiertos. Todo esto, por supuesto, tiene dentro muchos matices, hay muchas aristas también y cuestiones que debatir, pero es el marco en el que nos estamos moviendo esta mañana. Si os dais cuenta, hablamos de educación abierta y no necesariamente lo digital tendría que estar presente, pero sí que lo está. ¿Por qué hablamos en digital? Hay muchas razones de que la mayoría de estos proyectos o de que la educación abierta está encima de la mesa en un momento en el que la cultura digital se convierte en un espacio de pensamiento, digamos, preponderante. Sobre todo el fin de la escasez desde mi punto de vista. En el momento en que ya no tiene una limitación y puede clonar recursos sin que nadie deje de tenerlo, todo esto cambia. En fin, aquí hay una frase de Thomas Jefferson que básicamente nos viene a decir que si tú le das la luz, luz al y le enciendes una vela, tú no dejas de tener tu vela encendida. Está un poco la idea de lo que es la educación y de lo que se tienen esos recursos educativos abiertos. Esta diapositiva no es mía, tenía aquí la cita, justamente he intentado reutilizar algunos recursos que no son mías para que veamos uno de los grandes déficits quizá de la educación abierta, que es el hecho de que tenemos materiales ya disponibles, vamos a reutilizarlo. Vamos a reconocer que la originalidad es importante, pero no es fundamental porque todos nos levantamos sobre lo que los demás han hecho, simplemente reconozcamos muchos casos. Lo abierto es una condición indispensable para una pedagogía digital, pero no solo lo abierto, hay otras cuestiones. Cuestiones que como vais a ver, desde el punto de vista están todas muy enfocadas. A lo largo de la pedagogía digital hay una serie de valores que creo que son esenciales. La cooperación, la apertura, pero también la disrupción, lo público, lo experimental y la continuidad. Me voy a referir brevemente a alguno de ellos y pasamos ya a la primera sesión. Desde el punto de vista de lo que es un enfoque cooperativo y que sin duda lo abierto permite, tenemos el caso de Wikipedia. Wikipedia también es el ejemplo que más me gusta utilizar para hablar de la disrupción, porque en el caso de Wikipedia, entendiendo las enciclopedias como una industria, se ve probablemente más claro que en ningún otro caso cómo se ha producido la evolución, la transformación digital de un producto que era físico y que hacían unos expertos hasta lo que es Wikipedia. Hay un elemento que generalmente se me olvida, que está entremedia, entre lo que puede hacer la espasa calpe y Wikipedia. Ese producto es la Encarta. ¿Recordáis la enciclopedia Encarta? La Encarta era un paso más allá, un paso natural que nos llevaba a tener una enciclopedia hecha por autoridades en formato papel, simplemente consistía en convertirla en un formato digital. Wikipedia es completamente disruptiva porque plantea otro modelo, otra epistemología. Y al margen, quizás, el pílope de lo que es la cooperación a la hora de generar recursos educativos. Enfoque público. Bueno, hay un tema que también creo que es interesante, lo dejo caer ahí por si no lo va a parar el debate. Habría que analizar cuál ha sido el papel histórico a lo largo de estos últimos 10 años de las universidades en el desarrollo de Wikipedia. Porque los universitarios, a título académico, tenemos un problema y es que si no hay autoría, muchas veces no nos implicamos. Eso sería un elemento de reflexión importante sobre si realmente este granito en la historia cultural de la humanidad ha tenido el papel, o sea, la universidad tiene el papel que hubiera debido corresponder. Bueno, enfoque público. Un enfoque público es esencial y no se entiende si no es desde lo abierto. Un enfoque público es la idea de nuestro propio compromiso social a la hora de ejercer la labor educativa. Al hablar de sociología pública, de humanidades públicas, que es un tema que está ahora muy en boba, el primer espacio de actuación de lo público es la propia clase, no es el primer punto de contacto con lo que es esa sociedad. Pero no solamente eso, ideas como el Working Out Loud, que es una idea muy simple, pero básicamente es, trabaja y cuenta lo que haces, porque si no cuentas lo que haces, no permites que los demás se puedan beneficiar y se generen cooperaciones, se generen proyectos. Esta es una mañana que básicamente la podemos haber llamado Working Out Loud, vamos a habilitar qué es lo que hacemos y ver si de aquí pueden servir otras cosas distintas. Las identidades digitales son esenciales en ese campo. De nuevo conectamos lo abierto con lo digital. Y por último, bueno, enfoque experimental. En educación están apareciendo, estamos intentando incorporar nuevas metodologías para rediseñar los espacios en los que nos encontramos. Parece que una de esas metodologías que están llamando un poco, están marcando en nuestros tiempos, son metodologías tipo Design Thinking. Para los que estén más en el mundo de la educación, os recomiendo que conozcáis este recurso, Design Thinking for Education, donde vais a tener una guía fantástica para intentar hacer innovación educativa a partir de una metodología bien establecida. Y por último, bueno, pues tenemos los enfoques disruptivos. Al margen de lo que he comentado en Wikipedia, esto para mí es una de las diapositivas de las imágenes que he utilizado más en los últimos meses porque realmente las pantallas son un elemento muy disruptivo dentro de una clase. A los docentes, una pantalla en una clase nos genera pánico. No sé si, bueno, si os pasa. A mí me pasa, tengo que racionalizar y decir, no te preocupes, encima, esfuérzate, intenta que levante la cara de esa pantalla o simplemente incorpora esa pantalla como un recurso educativo más, ¿no? Pero las pantallas son lo abierto y lo cerrado. Si entendemos la clase como un espacio en el que tú controlas el discurso, en el que la persona únicamente tiene que escuchar, una pantalla supone una ventana de aire fresco. En ocasiones son distracciones, pero en muchos otros casos puede ser simplemente verificar una información que tú estás dando o tantísimas otras cosas. En este caso, bueno, pues yo, en mi intervención os comento que toda esta visión la estamos buscando llevar a cabo en nuestro trabajo en Medialab UGR, que estábamos en el vicerestorado de investigación y transferencia y, bueno, nuestro interés en la cultura y sociedad digital. Y, bueno, aquí también un poco la visión que tenemos, ¿no? La participación pública, innovación, experimentación, espacio de encuentro y de debate en el que tenemos claro que el conocimiento no lo tenemos nosotros, sino que el conocimiento está en todas partes y la transferencia, si podemos hablar en esos términos, es en los dos. Y yo creo que ya estamos, bueno, finalizando. No solamente vamos a hablar esta mañana de educación abierta, hay cosas muy relacionadas. Tenemos gobierno abierto, datos abiertos, ciencia abierta, acceso abierto, vamos a tener presentaciones muy variadas y todo forma parte de un discurso en el que tenemos que retroalimentarlo. Y, bueno, por supuesto, esa educación abierta, que para mí, desde ese punto de vista, educar es compartir. Para compartir el recurso debe de ser abierto. De hecho, siempre educar ha sido compartir. Educar es expandir, crear, recrear, reconocer el trabajo que han hecho los demás, abrir y emancipar. Y finalizo con una frase que me gusta mucho de un trabajo que hicimos hace ya año y acabar y dejamos ya abierta la jornada y, bueno, intentaremos recuperar el pequeño retraso que llevamos. Muchas gracias y, si os parece, los que vayan a participar en esta primera mesa, pues venís para acá y vamos montando. Gracias. 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 Gracias.